Ya, se me olvidó totalmente lo que iba a decir. De las discusiones. Bueno, es que dije muchas cosas, perdón. Hola, muy bien. Estoy aquí con el equipo de Chavos de Historia, David Hauri, Rebecca Leal Singer y el señor Nery. Un gustazo de tenerlos aquí y que accedieran a darme esta mini entrevista. Sobre la plataforma de Deep Story. Gracias a ti. Me encanta el concepto en general. No sé si se me pudiera platicar cómo fue que... ¿A quién se le ocurrió el concepto y más o menos cómo va la dinámica en Deep Story? Fue idea de Ruth Resendis y su hijo Pablo Barbachano. Un poco con la idea de cómo podemos hacer la literatura más amena, más accesible, más versátil, portátil, todo para acercarla a públicos más contemporáneos, más hoy. Sí es mucho más difícil estar cargando mamotretos en el metro, en chinga. De ahí nace la premisa de que somos una app que tiene literatura corta, tanto en texto como en audio, y buscamos siempre historias emocionantes que atrapen, que emocionen, como las tuyas, precisamente. Sí, y también el talento en cuanto a voz sí me gusta mucho porque, como dices, son actores profesionales. Le da otra dimensión a las historias. Sí, hace la pena quizá enseñar cómo se ve un poco la aplicación, ¿no? Más o menos. Ah, sí, claro, si lo puedes mostrar, por supuesto. Cada carátula sería una historia con su título, entras a la que sea, te aparece un pequeño texto que te escribe de qué va la historia y dice, pues, leer y escuchar. Ahí se ve volteado, pero leer y escuchar. Pues entras a leer y te aparece el texto de qué se trata. Y ya lo puedes leer y si lo pones en audio, pues lo escuchas. Tenemos clásicos, igual y ahorita podemos hablar de eso. Humor, jajaja, corny, que es literatura corta, erótica, crónica. Es peligroso meterse a leer eso en el metro, la verdad. Así que lealo bajo su propio riesgo. Sí, a 30 grados, además, y con distancia social. Y con distancia social. Fantasía, universos paralelos, ciencia ficción, amor, misterio, una categoría especial para la comunidad LGBT. E histórico. Cada quien que le interese puede descargar la aplicación y checar que le interesa más. Porque también tienen contenido que es tanto gratuito como con suscripción, ¿verdad? Sí, ahorita básicamente es tres días gratis que puedes entrar, ver todo el contenido que quieras, explorar, probar parte. Y luego de eso ya es con suscripción para poder acceder a todas las historias. Y, pues bueno, aprovecho para un pequeñísimo paréntesis del precio. El chiquito son 49 pesos mexicanos al mes. Y, pues, también tenemos otros paquetes para su conveniencia de público. Pero 49 pesos, digo, se me hace un precio muy, muy, tanto accesible como justo para toda la gente que trabaja en IpStory y para toda la gente que produce y que crea tanto las historias como el audio. Yo había hecho la comparación con un café, o sea, un café de cadena, de esos que creo que a todos nos gustan mucho. Cuesta, pues, entre 50, 52 pesos. Y, pues, tener ahí el alcance de, pues, lo que nosotros siempre decimos es acompañar, emocionar y entretener. Y aunque estemos encerrados o no, pues, es algo que se puede aprovechar un montón. Y no sé si también puedan platicar las oportunidades que le están dando a escritores nuevos, a los nuevos talentos. Sí, eso también es de lo más bonito. Que, pues, tenemos, como siempre decimos, voces más, no sé, como consagradas o como le queramos llamar. Pero es un gran lugar para plumas emergentes. Y todo el tiempo estamos leyendo y dictaminando historias de personas que tengan la edad que tengan, no hayan publicado ni una sola vez. Y estamos muy orgullosos de decir que somos la casa editora, la primera casa editora de muchas personas. A mí, como en tanto que escritora joven, eso me llena de emoción y de orgullo. Yo creo que ese es un trato editorial que es súper único y específico porque normalmente la experiencia, sobre todo cuando eres, pues, una persona que no ha publicado nada, es mandar y que probablemente te rechacen, ¿no? Y nosotros, pues, damos muchas oportunidades de, ok, igual no en este momento, pero cámbiale esto y esto y esto y vuélvelo a intentar, ¿no? Me recordaste mis tiempos cuando hacía mis peninos y sí, era exactamente así, como dices, mandarlo asumiendo que nadie lo va a leer. Porque lo que a mí me tocaba era trabajar un año y medio en un libro, mandarlo a todos lados y nadie lo quería. Claro, como escritor, pues, tú te tienes que acostumbrar al rechazo, ¿no? Es una parte inherente del oficio. Una vez que ya publicaste en un lugar y que tienes algunos tips y todo, es más fácil que venga una segunda publicación o que tú tengas, incluso en términos de autoestima, las ganas de decir, ok, voy a seguir escribiendo, voy a seguir escribiendo. Justo como decías, pues, son historias breves. Entonces, por ejemplo, para autores más publicados o que ya tienen, pues, mucha más trayectoria, también puede funcionar como para mantener presencia, para estar constante, para seguir publicando. Y no justo, como dices, tener que esperar dos años a que salga el siguiente libro, esperar como todos esos procesos largos. Por último, también, bueno, no por último, todavía vamos a platicar. Todavía nos falta. Sí, sí. Está la cuestión de las regalías, que mientras más te consuman, en nuestro caso por parte de usuarios con suscripción premium, las suscripciones, digo, las regalías, también suben. Parte de ese escrito, además de los rechazos y todo eso, es tú volverte, es tu propio publicista. O sea, tú tienes que creer en ti un poco. Y entonces, por medio de Deep Story, eso está padrísimo, porque todos nos echamos la mano. Es como, hay una casa editorial que te apoya, pero tú también tienes que creer en ti. Y decir, leanme, lean mi historia, descarguen la app para leerme. Y eso es muy bonito, porque al final, pienso que, como decía David, para los autores que ya han publicado mucho y todo, los mantiene en el loop y hay una continuidad, ¿no? Dentro de sus textos. Pero, para los autores emergentes, pues les da una práctica de que, ok, vamos, vamos a hacer un poco de autopublicidad, aunque eso a veces, pues no sé, da como síndrome de impostor y todo eso. Pero, no sé, creo que enfrenta muchos retos que cuando se saltan esos obstáculos, los autores son mejores en todos los aspectos que involucra la oficina de escribir, que es tan complejo. Cuando tú empezaste a publicar en Deep Story, ¿cómo fue tu experiencia? Aquí un shout-out, porque Oscar ha sido de nuestros primeros autores, fue de nuestros primeros que hizo un clásico. Entonces, pues también, bravo, Oscar, y gracias. Sí, porque de hecho me acuerdo que yo conocí a Ruth Resendiz cuando apenas estaba empezando a presentar la app. Fuimos los dos al programa este de charros contra gangsters. Entonces, mientras Ruth presentaba, bueno, la entrevista, yo estaba en la salita de espera, escuchándose la entrevista. Y sí, contó todo de cómo funcionaba el app. Y así como que, guau, ¿por qué no se me ocurrió eso a mí? Es un concepto genial. Antes de que ella saliera de la entrevista, el señor Miyagi dijo más o menos de qué iba mi libro. Creo que hasta Ruth dijo en el aire, ¡ay, me encanta esa idea de ese libro! Y ya que salió de la entrevista, tanto ella me dijo, ¡oye, me encanta la idea de tu libro! Y yo le dije, ¡me encanta la idea de tu app! ¡Ah, pues vamos a hacer algo! Y eso fue en noviembre... Debe ser noviembre del 19. Por lo que me mencionó que iban a presentar el story en la fila de Badalá. Y sí, luego empezamos a escribir. Tenía yo dos historias cortas de mi serie de Freddy McVay. Y mucha gente en España me había... Bueno, en México me había preguntado que cuándo publicaba esas historias cortas. Y esto dijo en la plataforma idónea para publicar esas dos historias. ¿La Mortaja es una de ellas? La Mortaja es una de ellas. Que me encanta esa historia, que es un misterio. O sea, yo justo... Esa es una de las preguntas que te quería hacer. Me quedé pensando, ¿por qué escogió los géneros que escogió? ¿No? Como tanto la parte histórica, que ya hablaremos más adelante, como esto... Bueno, Georgia de María me dio un misterio, pero no sé cómo le quieras poner tú. Aquí le dicen historical crime fiction. Que es como que un subgénero ya. Mi agente vendía mis... Mis series de Freddy McVay como los expedientes X meet Sherlock Holmes. Eso es lo que es tal cual. Son mis dos detectives que... Bueno, viven en Edimburgo, en Escocia, del siglo XIX. Y tienen que resolver casos que todos tienen que ver con algo fantasmagórico o gótico. El primer libro es de violinistas asesinados. Pues se llama La Sonata del Diablo. Y el que va a salir a esta punta de salir tiene que ver con las brujas de Macbeth y toda la maldición de Macbeth. Toda esta mitología que hay alrededor del teatro y de la obra de Macbeth. Tiene que ver mucho también con la mitología irlandesa. Y la mortaja en particular fue... Yo soy súper fan de Edgar Allan Poe. Somos de la banda Poe. Y como que luego, luego puedo ver... Sí, sí. Allan Poe, sí. Casi, casi como decir sí, es alcohólico. Me conozco un trauma de la infancia cuando lo veo. Sí, las raves. Entonces, la mortaja es una parodia del cuervo. Entonces, la... Toda la historia... Es un mini caso que ellos tienen que resolver. Pero está escrito con toda la estructura de las rimas del cuervo. Eso es lo que yo te iba a decir. Lo tiene la artesanía. Bueno, y que me encanta porque en la app, o sea, bueno, obvio la has visto, no ya publicada de historia en la app, pero sí se ve casi, casi como escrita en verso, como si fuera un poema. O sea, no sé, es como todo un híbrido. Y bueno, no sé. A mí, yo creo que por eso me gusta tanto porque a mí me apasiona la rima, la poesía, todo eso, pero además toda esta onda que justo comentábamos antes de empezar a grabar, que yo lo primero que le pregunté a Oscar fue como, ¿estás en Inglaterra? Y es, o sea, es como el Señor de los Anillos donde estás, estás en la naturaleza, porque a mí se me hace que, o sea, de los paisajes que hay, este es uno de los más de verdad mágicos y, o sea, invitan a la narrativa, ¿no? No por nada todas las historias pasan ahí. Y yo te quería preguntar eso, que qué tanto piensas que tu medio ambiente ha afectado, o sea, cuando has estado en Inglaterra, pues este tipo de historias y cuando has estado en México, pues no sé, por ejemplo, la adaptación que hiciste para History de Gamboa, ¿no? De La Santa y los otros rollos históricos que has escrito y así son súper distintos y yo veo pues dos paisajes detrás de dos como tesis narrativas, pero ya no sé si yo estoy metiendo mucho de mi galleta. Antes de venir para acá, bueno, antes de emigrar, sí, como que yo tenía una visión así muy romántica de los paisajes así de Sherlock Holmes en el sabueso de los Baskerville que siempre hay neblina y las calles de Londres empedradas y todo eso. Ya estando aquí como después de tres, cuatro meses de que no ves el sol ya empiezo a ser así como que sí, como que no, como que ya vivir aquí como que es diferente. Ha tenido impacto en los escritores en toda la historia. Sí. La narrativa como que siempre ha sido un poco más, ha sido un género más extenso, más explorado en regiones de clima frío, Chaucer, Shakespeare, Tolstoy, Dostoyevsky, todo lo que como que mientras más al norte estás, más, como que más lúgubre es la narrativa. En nuestras latitudes pues tenemos al Periquillo Sarmiento, el Quijote que es más, bueno, que en su tiempo era una novela cómica. Es decir, como que sí, se influye mucho el clima y el paisaje. Mis novelas sobre Sor Juana hay mucho más humor, aunque también son sobre asesinatos en el Comento de San Jerónimo, también hay muchísimo más humor. Me encanta y una influencia total pues del naturalismo, ¿no? O sea, de Gamboa, lo que hay atrás Periquillo, ¿no? Como que, bueno, yo veo como muy claro, ¿no? Una línea. También yo como lectora, no sé, igual eso pasa, y los autores dicen no, para nada, ¿no? Y tú lo ves muy claro, pero sí, me encantan esas dos distinciones. Sí, los lectores como que luego tienen una visión más objetiva de tu libro que tú. y también luego pasa cuando he escuchado muchos autores que dicen es que no entendieron mi libro y yo no creo que lo entendieron mejor de lo que tú cuando lo escribiste. ¿Y cómo cómo se ubica la cacería dentro de tu universo de McRae? A la cacería fue, de hecho me encantan esas historias, la cacería es la Navidad de uno de mis dos personajes y en Prey y es justo lo que pasa entre los dos primeros libros de la serie. Entonces es como un especial de Navidad y de hecho en Navidad lo digo sin vergüenza, me puse a escuchar mi propia historia con una copita de vino. Ah, qué excelente regalo para ti y para nosotros. También la cuestión de que pues al final a lo que se enfrenta en esta serie que no spoileo pero sí como ese terror y tensión y presión de algo que ni siquiera es monstruoso. O sea, no es un monstruo, no es un demonio, sino es este personaje cotidiano del padre que siempre está o sea que uno pues lo ves este dices pues sí, ok, un padre serio pero que logre hacerle tanto al personaje a un detective de cosas ocultista pues es como guau, este qué personaje tan poderoso, qué personaje tan sólido y me encanta explorar la relación entre los dos porque empieza el papá estaba, era un típico papá inglés que no se involucraba para nada en criar a los hijos, era la norma, los padres le votaban a los hijos a la esposa y a las nanas y si acaso cuando ya eran mayores de edad empezaban a interactuar más con ellos, qué es lo que sucede un poco en esta serie cuando Frey empieza un poco más a interactuar con su papá. ¿Tuviste problemas técnicos? sí, te perdimos un momento. Horrible, perdón, mi internet se cayó, de hecho estoy con datos y ¿ya hablaron de la mortaja? Tantito, pero podemos volver. Con lo que dijo Rebe sobre cómo en las narraciones se traspapela justamente el ambiente en donde uno vive porque así siempre sucede, yo creo que también se traspapela y yo lo veo muy claro el lenguaje y cierta manera cultural, ¿no? Por ejemplo, en la cacería pues se ve muy claro que se nota cómo el hijo dice padre, ¿no? no dice papá ni papi y eso a mí me remite muchísimo pues a Inglaterra, Irlanda, el norte, o sea, como esa parte europea y que diga padre, que diga considero que, o sea, como este lenguaje un poco más articulado, formal, incluso en una relación que si bien es fría, pues es, o sea, tiene estos tintes como como si estuvieras viendo The Crown, no sé, algo así, entonces, gracias. Como, eso yo lo veo en todo el instante, en la interacción entre personajes, como en las descripciones, ¿no? Y en la mortaja se siente muy fuerte, me encantó la mortaja, por cierto, sobre todo en audio, o sea, es que es impresionante cómo, cómo rimas, mantienes esa rima en nueve minutos, es, o sea, a mí me voló la cabeza, de verdad que es muy bueno y con este tinte justamente, pues, británico, ¿no? No sé si alcanzaste a escuchar que es una parodia del Cuervo y de hecho el audio, como dices, me encanta, que lo leyó Ignacio Riva Palacios, que es excelentísimo actor y sí, yo cometí el error de escucharla con las luces apagadas. ¿Me dio miedo a tu propia historia? Me dio miedo a mi propia historia, sí. Oye, eso sí es un logro desbloqueadísimo, ¿no? Sí. Sí, creo que tienes que estar muy orgulloso de eso, Oscar. A mí cuando, no sé, escribo algo que dice que creo que es gracioso, me termina dando crinche, o así. Es terrible, es horrible. Me ha pasado. Me da tanto orgullo como vergüenza admitir eso. Como la mayoría de logros de escritores, no te preocupes. Y yo igual tenía una pregunta sobre Santa, aquí para quienes están viendo, en Historia hacemos adaptaciones de clásicos de la literatura universal y publicamos uno cada mes e invitamos así ya sean nuestros autores, autores invitados, como atendiendo a que sea como la pluma más precisa para la novela que están adaptando o el cuento. Y entonces pensamos en ti para Santa siguiendo la línea de tu serie sobre Sor Juana y pensamos como ok, puede ser muy interesante, puede ser muy llamativo el ángulo que le pueda dar con su experiencia y entonces pues quería preguntarte como cómo sentiste el proceso de adaptación, cómo fue meterte en el lenguaje de una obra de hace dos siglos, uno y medio, ¿verdad? O sea, como comentario y felicitación también, este, Santa me gusta en particular por cómo el lenguaje, el estilo y casi como específicamente la selección de palabras es como muy interesante para crear esa ambientación, ese universo de la Ciudad de México corrupto, este, de las cloacas de hace ya varios, varias décadas, este, y que no se sintiera desfasado, no se sintiera viejo, no se sintiera anacrónico, entonces, pues eso, sobre eso quería preguntarte. Sí, de hecho me encantó adaptarla, debo confesar que yo no había leído Santa antes de que me hicieran la propuesta y cuando me puse a leerla dije es que esto, sí, es mi estilo, pero dije es que esto lo pude haber escrito yo, es exactamente el tipo de atmósfera, el tipo de descripciones que me gusta hacer. cuando lees el libro y sientes que puedes oler lo que están oliendo los personajes o que sientes que estás ahí. De hecho mi escena favorita es cuando se llevan a todas las mujeres de la vida galante a celebrar el Día de la Independencia y se van al típico restaurante más elegante de la época y te cuentan exactamente qué estaban comiendo y qué estaban bebiendo y como como escritor fue un ejercicio genial hacer la adaptación desarmar toda la historia ver qué son las partes clave volverla a armar como dice seleccionar los pedacitos así cruciales que son los que te dan la la atmósfera así casi casi frase por frase esta sí esta no yo creo que Santa es una novela que es un poco como deprimente en el sentido de que pues si la lees ahorita notas como esa misma sociedad conservadora y con todas las partes tan feas pues sigue siendo muy parecida ¿no? es muy bueno que exista tu adaptación en el mundo porque puede abrir las puertas ya sea a leer el original o al menos a conocer esta historia que creo que es fundamental para comprender porque algunas cosas pasan como pasan ¿no? y además pues que estéticamente es una experiencia súper linda por la narración pero claro por tu texto tienes una habilidad por lo específico ¿no? como esto era así de este color y se sentía de esta manera que de verdad hace que te sientas ahí que es lo que ayer David estábamos leyendo un texto donde David decía eso decía como para que las adaptaciones funcionen yo aconsejo de verdad conocer a los personajes de verdad investigar todo conocer muy bien de lo que se está hablando ¿no? para que parezca humano cuando lees un libro de hace 150 años o 300 años y dices chines que eso todavía pasa ahorita como que sí te cambia un poco la perspectiva así como que chines no hemos hecho nada no hemos aprendido nada en cuanto hay muchas cosas de Santa que siguen siendo totalmente relevantes sí 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 exacto como esa escena que yo creo que es de mis favoritas de Santa de tu Santa este cuando llevan a todas a como un separo un este con el juez y y o sea o sea todo es como puedo irme a parar ahorita del Ministerio Público y pasaría lo mismo lo mismo y es como ¡ah! que horrible y yo me recuerdo cuando estaba adaptando esa me acordé mucho de el quinto libro de mi serie de Frey Magraí que es sobre un juicio a una mujer gitana pero en el inburgo y sí y y sí fue así como que también me puse a investigar cómo eran los procedimientos en aquel entonces y a ver los ciertos documentos registros de aquel entonces y dije ¡Chin! es que esto es es un ministerio público en México y con la diferencia de que eso fue hace 200 años y acá sí sí ha habido un poco de mejoría en las cortes era era un argumento legal válido la raza de una persona porque si no eras caucásico europeo es eras de una raza inferior y menos evolucionada y ese era un argumento válido tanto como decir una mujer es más propensa a la histeria o una mujer es más propensa a no sé sí o sea la violencia es el trabajo sexual que representado en Santa es la actual ¿no? eso es lo que yo dije ¡como! muy fuerte muy muy fuerte en temas un poco más agradables no sé si me pueden contar qué trabajo qué historias tengan en el tintero o si tienen algún proyecto de hip story que que los que les emocione particularmente oh sí que díganme solo una cosa antes de lo de hip story es que ahorita Oscar me sorprendí me sorprendí muchísimo porque tú leíste Santa y dijiste que esto es mi estilo yo lo puedo hacer ¿no? o sea esto es mío y a mí me parece una postura súper madura de un escritor que se sabe ¿no? que conoce su pluma sus gustos sus lecturas o sea llevo muy poco escribiendo y sufro mucho ¿no? porque digo ¿qué es lo que o sea cuál es mi estilo cuál es mi mi postura en el mundo qué consejo le puedes dar a un escritor que apenas va empezando en el medio cómo construirse a sí mismo maduramente es muy buena pregunta antes que nada gracias por por el pirojo bueno antes que nada creo que hay que leer mucho mientras más lees más te das cuenta lo que te gusta y lo que no te gusta y también hay que ser muy honesto contigo mismo no decir me gusta 100 años de soledad porque me dicen que me tiene que gustar de los gustos culpables que todos tenemos gustos culpables creo que todos tienen todos los gustos culpables tienen algo rescatable porque si no no nos gusta bien pero si ser honesto contigo mismo lo que te gusta lo que no te gusta no pretender escribir de una forma que sabes que que no va contigo pero si me encantó la pregunta gracias gracias de ahí muy bien muy bien bueno y yo creo que pasando a lo de hip story en realidad es un poco no sabría sobre qué precisar porque no sé qué tanto es secreto o no sí sí podemos decir amigos vamos soltándolo poco a poco que sí son sorpresas de grandes pero continuamos buscando nuevos autores ya sea porque son autores con una trayectoria remarcable en el mundo literario o ya sea porque son autores emergentes y talentosos y originales y siguiendo esa línea de crecimiento y nuevas historias y nuevos este acercamientos el siguiente clásico que vamos a sacar es Moby Dick con una adaptación buenísima de Samuel Detmer este que honestamente como el mismo libro como la travesía como Moby Dick fue un monstruo este fue un monstruo trabajarla y pues el esfuerzo de Samuel fue enorme pero la verdad creo que creo que quedó muy muy bien y la vamos a sacar en dos partes entonces la primera sale este siguiente mes en abril síganos y para que estén al tanto para que estén en corriente de las noticias y pues si me lo permites o sea si quisiera como invitar a todos quienes te escuchan que que nos conozcan que se acerquen a nuestra plataforma ya sea como como lectores o ya sea como escritores siempre estamos súper abiertos a a recibir este a quien quiera acercarse se nos olvidó decir que bueno algo que a mí me causa mucha ilusión es que pues es una plataforma para todo el público hispanohablante y entonces tenemos autores autoras de Colombia y ahora tenemos de comunidad latina en Estados Unidos es un lugar donde se reúne todo lo que está pasando de el habla hispana actualmente que bueno no sé para quienes gusten porque hablamos bueno mucho de los clásicos pero de lo contemporáneo de lo que está pasando hoy también tenemos eso y se me hace súper valioso y emocionante y yo justo estoy como buscando historias pues que vengan de otras partes del mundo entonces si alguien que venga de otra parte que no sea México o lo que sea y habla español escucha esto y quiere escribir creo que este es un buen lugar para pues no sé abrirse a lo internacional y y ya solo quería mencionar eso excelente sí también voy a dejar aquí el todos los links y toda la información para para que la gente pueda llegar a ustedes me encantó este platicar con todos ustedes fuera del aire este tengo una pequeña propuesta David uff que bien hay hay un hay tres libros clásicos ya no estamos al aire entonces no si seguimos al aire ah ok bien todavía tienes que cuidar lo que dices ok hay tres libros clásicos que acaban de pasar al dominio público no me acuerdo si el año pasado o el año antepasado ajá cuáles 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 este te lo digo fuera del aire ok ah yo también quiero saber este y que me vuelven ganas por adaptarlos no pues solamente agradecerte por la invitación muchas muchas gracias fue una charla muy amena aceptaron venir este y ojalá a ver si la próxima ya puede ser este cara a cara en vivo este con un tequilita si si hace falta la verdad que si cuídense mucho gracias que estés muy bien bye nos vemos bye la adaptación de Madame Bovary si la escuché y si ese fue el único libro que mi mamá me quitó y me dijo no no puedes leer esto wow ¿a qué edad? bueno si tenía razón porque tenía yo como no sé 11 años algo así 12 años tenías razón creo que hice bien sí entonces tengo una